Bueno, sí, fundamentalmente esto que mencionabas, el tema de trasladar un poco la preocupación de lo que se está viendo, por lo menos a priori, falta mucho, pero empezar a ver que estos pronósticos de largo plazo ya empiezan a indicar otro evento La Niña, con lo cual, como bien decías, después de haber tenido tres años consecutivos con el evento La Niña, este que nos daba un poquito de respiro, que no llegó a completar, que no llegó a mejorar la situación hídrica de los suelos y todo, tener otro golpe de La Niña, la verdad que no es la mejor noticia que tengo para darle al productor, pero bueno, la función que nosotros tenemos es justamente eso, tratar de anticiparnos y tratar de darle una herramienta para toma de decisión. Muchas veces uno, porque por ahí tiene que generalizar, entonces por ahí resume y hace mal, ¿por qué? Porque no todos tienen la misma situación, y menos en este tipo de años, donde hay zonas que ha llovido mucho y hay zonas que ha llovido moderado, entonces con un suelo que estaba completamente descargado, a los que les llovió moderado, no les sirvió para futuro, no les sirvió para esta campaña, pero no a futuro. Además que veníamos de tres campañas muy secas. Exactamente, exactamente, con esas tres campañas que se secó absolutamente todo. Y se nos fue la reserva. Las napas bajaron, no hay reservas, entonces ahí se complicaba mucho la situación. Esto daba un pequeño respiro, pero no llegó a completar, entonces volver a tener un evento La Niña, dependiendo, si yo estoy muy bien, porque estoy en la zona que justo me llovió bastante, no es un pronóstico problemático pensando en la fina. Después por ahí para la gruesa será otro cantar, pero bueno, veremos. Pero para la fina no es un mal pronóstico. Ahora, el que no tiene reservas, no tiene napas y sale con el perfil vacío, tiene que afrontar un invierno que suele ser seco y una primavera que si se cumple lo del evento La Niña, no va a llegar con grandes niveles de lluvia. Entonces ahí sí tenemos un pronóstico muy problemático. En definitiva, estamos en el mes de marzo. ¿Cómo ves abril y mayo para el cierre de la campaña y la cosecha? ¿Y cómo ves el invierno en la región central del país? Ahora, te diría más, marzo y abril son dos meses que hasta pueden llegar a ser bastante buenos en cuanto a niveles de lluvia. Empieza a caer bastante fuerte en mayo y mayo, junio, julio, agosto son meses en los cuales va a llover poco. Ya sabemos que en el invierno llueve muy poco. Entonces, bueno, ahí el invierno te diría que estaría dentro de lo normal, que son lluvias escasas. Lo normal son lluvias escasas, pero bueno, están ahí latentes. Y lo de marzo y abril, que sería, te diría, la clave. Yo esperaría que termine abril para ahí hacer el diagnóstico lo más certero posible y decir, bueno, tengo buena o no tengo buena humedad. A nivel macro, a nivel general, no se ve algo que complique todo el tema del sistema de cosecha.